Buena baja, el resto del pelotón esta marcado en tu mapa, a cazar Que? Objetivo abatido, marcando a los demas Los demas que güero? A la verga que esta, a la que esta! Hijo de su puta El tortu cuando has matado tu güero El marcado se me despierta, bien hecho, enemigo destruido, usa tu mapa para cazar al resto Buena, el enemigo arriba Mande hija Volviste a tu posicion, ve con todo Cuesta esta ya Deja ahí No, esta bien Tu compañero volvio a la batalla, buen trabajo Enemigo marcado Te vendria aqui, alterno La franco tirador eliminado El resto de operadores de este pelotón fueron marcados, tras ellos Hijo de perra, tortu cuando has matado Yo lo mate, verga Ya lo mate, hombre No morirás Cabrón escandaloso Ya te lo deje bien tocado Que te valga, verga Yo lo mate, punto Agárrenme, puede ser con su puta madre Ay quédate, me vale mal que estés tirado Malagradecido, hijo de la chingada Estas perdiendo terreno Jajaja Objetivo principal completado Todos los objetivos fueron eliminados Güero, no le eches, no le eches... Estas echando flor, tiene una bala, ni una bala no mas que de onda Es una granada güey No le estoy echando flor por penteja de flor, por amor de dios Una mano que marca la aguja, güerito, perquina. Ahí los miraba, ahí los miraba, tirando balazos y balazos y leches. ¿Qué quieres con una chingada que quiera? Hijo de su chingada. ¿Has ido a estar toda la tarde? Están apuntando, están apuntando, están apuntando. Quebrado, 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 quebrado. Objetivo abatido, marcando a los demás. A su puta, marquete un minuto de chingado. Lega de armamento aliada en camino. Enemigo destruido, usa tu mapa para cazar al resto. Necesito munición de calibre mediano. 4-1, vemos un operador mejorado con compuesto B cerca de ti. No, no, vete, ya, vete, vete. Vete, güero, vete, vete, vete. Vete, güero, dale palora, güero, dale palora. Vete, güero, dale palora. No te caes, no te caes. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren Lanzando granadas de humo, duerme cuando hayas muerto, levántate Viene ese wey ese, viene ese wey, viene ese wey Tiene ataque de morderos hostil Métanse de acá, metanse de acá, metanse de acá, metanse de acá Baja confirmada, localizamos al red Lo llevo la verga a uno de ellos El centro de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos Ataque aéreo aliado en la zona No están cabrones, no los veo Hijos de la verga Que? Que? Soldeo enemigo, acercándote No caos placas o algo Cayo en el techo, cayo en el techo, voy por el Al chile Cállese puerco, lo voy a pegar ahorita Ah mejor le damos otro 10 Cállese hijo de su puta madre O jugamos otra mamada Están apiando, están apiando, están apiando, están apiando el peico al tiro Anda un pinche llorona, que quiere jugar otra mamada y sabe que tanto, pinche marica Deja la puerta abierta, deja la puerta abierta Deja la puerta abierta ¿Donde está? Objetivo abatido, marcando a los demás A la zona segura ahora Puta merda El izquierda, el izquierda, el izquierda El izquierda, el izquierda, el izquierda Espérame Ahí está, ahí está, ahí está, 3 de amargo Uy, amigo, olviden daré, güero No te pases de ver, es que mamada, güey, como me va a tumbar el primero de mi Qué pendejada, güey Ay, esta puta mamada de juego, güey Lo tienes a la derecha, güero Se va a salir por la derecha, ahí, ahí tú tienes esa barda Tu compañero se redespliega, bien hecho Tienes unos refuerzos en camino El piezo de operadores de este teléfono fueron marcados Tras ellos Polita Polita Viva la Verga Ya me voy a la derecha El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Voy para acá Voy para acá El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación Tiene una oportunidad No la desperdicie Tiene otra oportunidad, no la desperdicie Ay, compró un Lori, Ahí compró un Lori ahi, ahí compró un Lori ahi Yo nomás traigo 1,000 pesos Su compañero volvió a la batalla Me dieron Ehhh, güero Anda elijo en su puta madre por mamón El resurgimiento terminará Que valga la pena Hora de la venganza Ya mate Cómpralo, pero en breve, en breve, breve Te está tardando, País Estás perdiendo terreno El sistema Trophy está activo Va una entrega de armamento hacia ti Atención, parte de su equipo está fuera de la zona segura UAV enemigo arriba Voy para el agua, me voy a abrir para allá Me voy a abrir para allá Para no jalar de la mano acá Tú gala más que andas conmigo No, por eso te digo Mejor acá, güey, porque eres bien pendejo Y haces cada mamada que me encabronaba Mejor acá Dame casa, muchacho Yo sé lo que te digo Acuérdate de que andas conmigo, hijo de chingada madre Ya cállate, ya te dije lo que tienes que hacer No, agarró esta puta cuerda allá Vamos a otro lado Hay un verde ahí, eh Movimiento enemigo Te quedaste bien atrás, güey Yo le dije que yo me iba a abrir, güey Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Aterraron Se desactivaron Se desactivaron Recogiendo, ve por la venganza Aquí, güey ¿Dónde andan ustedes? No se vayan, fue otro lado, cabrón, eh Yo leí, verga, pinche bola de vergas Quedan 10, hay que seguir presionando ¿Pues tres ferias? Sí, pues se chingamos Es todo lo que traigo, es todo lo que traigo Espérate, ahorita matamos a alguien, espérame Ya estás acercándose Estás lejos de la zona segura Deprisa, avanza Vamos a venir a una pinche caja, güey Maten a alguien, que di hondos Ah, ya sé, ah no, no es mi feria la que está ahí Ya voy a verga La placa recibió un disparo Entramos entre los mejores números Joder, ay, me guíe Eh, estás huero Ah, ya huero, ya se cerró la par, ya se cerró, ya se cerró Ya no vayas Joder, Joder, Joder Ahí hay feria, que hay feria, que hay feria Dale, dale Toma Toma Los dos contra dos, muchachos Toma, toma güero. Ahora, agarra. Agarra las placas, verga, te las dejé ahí tiradas. Hijo de tu chingada, man. En placas te tortu. No vas a quemar la gana. Verga, se sigue moviendo pa'ca esta carada. Ya está lejos de tu ubicación. Sigue avanzando. Ahí están las escaleras, Sortu. Ahí, ahí, ahí. Por ahí se movió. Ya venimos que me penetraron a media. Enemigo, ahí. Enemigo, ahí. Está comprando, gente. Me vieron. No podrá. No podrá entrar al gasto el día. Enemigo entrando en el área. Está quebradísimo. Lanzando una granada aturdidora. Sigue vivo el hijo de su puta madre. Sigue vivo el hijo de su puta madre. Mina de racimos y la activa. De arriba ya está muerto. Mierda por la escalera. Mierda por la escalera. Mierda por la escalera, Santiago. Mierdale la verga. Pláquense, pláquense, pláquense. Primera oportunidad, soldado. Mata o muere. ¿Cuántos quedan? Pláquense, cada uno. Está cubierto. Se va a querer aventar el agua, el puerco. Quítate abajo. Trae menos abajo, eh. No caigas, güero. Tiene menos abajo. Ah, pensó que había tronado a alguien. Objetivo principal completado. Buen trabajo ahí. Como siempre, siempre que ganamos. ¿Quién está muerto? El perico. Al children padre nuestro. Aquel más que la verdad. Sí, pues los agarraba del suelo ya. Así cualquiera, güero. Sí, así los agarraba, güero. Así es que se cambia. Sí, la neta, güero. Sí, la neta, güero. Sí, la neta, güero. Qué más que la verdad. La neta, güero, los agarraba del suelo, güero. Sí. Sí. Sí.